Muy buenos días para todos. Qué hermoso poder iniciar cada mañana dando gracias a Dios. Nuestra actitud debe ser una actitud permanente de agradecimiento a Dios por todo lo que Él recibimos. San Pablo nos recuerda una frase muy hermosa, que en Dios somos, nos movemos y existimos. Este saludo desde la capilla del convento de los padres franciscanos en la parroquia del Divino Niño en Villavicencio. Me encuentro con uno de sus integrantes. ¿Tu nombre, padre? Mi nombre es Carlos Andrés García. Padre Carlos Andrés, cuéntenos algo de qué pudiéramos decir de esta Orden de San Francisco. Bueno, pues allí les comento que esto es una experiencia de vivir como hermanos primero. Este es el carisma fundamental, es vivir en fraternidad. El transmitir esa fraternidad, no solamente con quienes vivimos en el convento, con los franciscanos, entre nosotros mismos, sino con las personas que nos vienen a acompañar aquí. Ver incluso, por qué no decirlo, cada sacramento detrás de él, incluso saber que quien está allí, la persona que quiere hacerse un sacramento, es un hermano. Y una hermana que viene a buscarnos allí. Y por qué no decirlo, cómo se extiende esta perspectiva de la fraternidad a la misma creación. Entonces, digamos que esta es la herencia que nosotros tomamos de San Francisco, de vivir esta hermandad. Y también bajo una lógica de minoridad, sabiendo siempre que es en esta perspectiva de servicio a los demás. Sé que en la Orden usted tiene una tarea muy concreta, una misión. ¿De qué se trata? Bueno, aquí en Colombia estoy colaborando con la pastoral vocacional, es decir, acompañar a esos jóvenes que están inquietos por seguir a Cristo en un carisma concreto como es el franciscano. Entonces, mi trabajo es como estar atento a esas voces que claman y que desean vivir este carisma franciscano. Un mensaje para los jóvenes que pueden seguir o a los padres de familia que siguen este saludo. Bueno, pues el saludo fundamental es simplemente a que dejen brotar lo que son. Esto es lo primero, porque creo que cuando uno descubre realmente lo que es, es esa vocación especial a la que el Señor lo llama a uno, uno puede vivir en felicidad. Entonces, ese llamado fundamental es a que dejen que brote lo que está en su corazón, que no tengan miedo a que brote realmente lo que son. Porque a veces uno quiere dejarse llevar por lo que el mundo nos propone, las apariencias. Y creo que es fundamental dejar que el corazón realmente, que se enamora, que quiere entregarse a Dios y al servicio de los demás, que realmente vibre por esto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias y pedimos la intercesión de San Francisco para que nuestra vida también, o a lo largo de nuestra vida, podamos ir descubriendo esa fraternidad a la que estamos llamados por ser hijos del mismo Padre. Que esta en nuestra jornada sea custodiada por nuestra madre, la Santísima Virgen María, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Para todos, paz y bien. Paz y bien en palabras de San Francisco de Asís. Paz y bien. ¡Gracias! ¡Gracias!